y qué tal chicos bienvenidos sean de nuevo a un vídeo más de gamecast de los sims 4 y ahora les voy a enseñar cómo instalar contenido descargado cortino descargado y también algunos mods para el nuevo sims 4 lo primero que tenemos que hacer para poder digamos conseguir este contenido hay muchas otras páginas pero la que yo frecuento es esta que se llama mod de sims punto info o en google nada más se van le ponen sims mods y generalmente es la primera que les aparece aquí está les repito que hay algunas otras por las por ejemplo las de sims vip y las de 64 mods de nexus que también es muy buena pero generalmente en nexus encuentran más para skyrim nexus es la la de la tienda digamos que la tienda no la tienda la página donde tienes más tienen más mods para skyrim bueno en mod de sims nos vamos a ir estaremos en la página principal nos vamos a ir a download download perdón y a sims 4 y aquí tenemos las categorías de lo que podemos buscar en este caso nosotros ya hemos en ya hemos descargado algunos mods que nos van a ser útiles o van a mejorar un poco la experiencia y también descargamos un sim descargamos a michael jackson y también descargamos algunos mods que les voy a decir cuáles son descargamos plan 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 no este no hay otro mucho mejor descargamos este set h cheat que por cierto hay que ver el código para ahorita meterlo también descargamos mira y uno para que los hombres se embaracen también descargamos este coffee gives more energy que el para que el café al tomarlo reaccione como normalmente y te da energía también descargamos un este mod para mejorar la iluminación en el juego este improve lighting y obviamente descargamos el mod para desnudos que es este no mosaic sensor mod entonces ya cuando se bañen ya no va a mostrar los mosaicos al para el sim pero bueno ustedes pueden escoger el que quieran y aquí en el nexus por ejemplo todavía no hay no hay mucho me parece apenas están empezando a subir nada más hay guantes y una camiseta de eleonora pero bueno está muy incompleta aquí hay muchas muchas más cosas entonces qué es lo que van a hacer aquí se van a ir a files y aquí le van a dar un clic y se va a empezar a descargar lo descomprimen y ya descomprimido se van a ir de este lado ahora vamos a ver aquí el cheat es mz vamos a copiarlo para utilizarlo en el juego vamos a abrir nuestra carpeta de mods que nosotros tenemos acá y nuestra carpeta del juego que en este caso es los sims bueno lo van a descomprimir les va a salir unas carpetas carpetas como esta por ejemplo en este caso el del café es este y este es el archivo que tenemos este lo vamos a pasar lo vamos a copiar voy a tener que borrar lo que tenía copiado y lo vamos a pasar a la carpeta mods que se encuentra en mis documentos los sims 4 y mods nos vamos a mods y lo pegamos ese es el del café vamos al del té y por último vamos al de set age copiamos y pegamos y para los personajes cambia un poquito la cosa entonces en vez de hacer estos pasos es casi lo mismo nada más que vamos a ver dónde está el estúpido de michael jackson michael jackson extraer ficheros ok dónde está aquí está vamos a copiar estos archivos generalmente algunos traen algunas otras cosas que las puedes poner en mods pero en este caso estos archivos los vamos a copiar esto es para el caso de los personajes recuérdenlo y lo vamos a copiar en la carpeta de sims 4 tray y ahí está con esto se supone que ya debemos de poder jugar con michael jackson algunas veces causan algunos errores entonces siempre tengan estos como respaldo por si les causa error en el juego o algo así busquen estos archivos y los borren generalmente nunca causan error vamos a cerrar el sims para reiniciarlo si no nos van a funcionar bien los mods y vamos a volver a abrirlo sims 4 ya hemos instalado algunos mods entonces como les lo vieron copiamos algunos archivos en la carpeta mods ya teníamos algunos otros instalados el de desnudos el de la iluminación y algunos otros y ahorita van a ver cómo les muestra el juego esas modificaciones ya si maxis bla 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 los sims 4 la chingada vamos origin aquí están nuestras modificaciones que hemos hecho entonces aquí nos van a aparecer lo que tenemos aplicado el no mosaico que es el de desnudos el de mejorar la iluminación el del café el del té y estos dos que son de un personaje que son de ping que tenemos que instalamos para probar y aquí les mostré al inicio para que siempre veas que es lo que tienes instalado entonces ya le damos a aceptar hay de veras vamos a copiar nuestro código de acá copiar para poder aplicarlo se va a aplicar como un truco normal con el control shift c que ya saben vamos a dar jugar y vamos a nuestra partida yo ahorita pues no tengo activado el envejecimiento para poder desbloquear varias cosas del juego y poder explorarlo mejor y evitar de que se estén muriendo todos los sims de los solares y estén envejeciendo y estar teniendo relaciones sexuales con pura anciana porque llegó un momento en el que todos eran ancianos y yo seguía como adulto joven y era una jodida mierda vamos 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 estúpido ok donde estoy que diablos hago aquí andamos de gigolos miren les enseño andamos intentando tirarnos a todas las mujeres de del mundo de los sims a dolores a mercedes a isa y a este jajaja bueno entonces vamos a mostrarles algunos de los mods que están aplicados esto de la iluminación pues se puede notar según mejora mucho la iluminación y bla 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 pero bueno vamos a nuestro vamos a por ejemplo a probar el de la edad control shift c c t m z h jajaja oh no funciono a ver y chai parece que no se activo bien a veces causan errores vamos a leer las instrucciones del mod dice this mod as in the following sheet ajá you can use this dice t m z h bla 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 o sage t m z h chai no tenemos a ningun sim seleccionado entonces porra no si a ver este a que estupido apriete mal plisirac plerna entonces oh samba siwa glebi tube fuinta oh but toys t m punto z chaiven malinee chaiven 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 yale gluna ux dombo skiba zubatube guapa guapa zubi chaiven chasven d chaiven guapa zi chaiven Pero bueno instalamos algunos otros El de la luz pues ahí pueden ver según La mejoría Vamos a desplazarnos entonces ese de la edad Ahorita no funciona Vamos a mi casa Vámonos con este ¿Qué? ¿Por qué gasto dinero en el transporte? Oh ya se ha muerto mi planta carnívora Bueno vamos a Darle aquí Darse un baño Para que vean como el Se supone que ya no debe de tener los mosaicos Por el mod que le aplicamos Hasta ahorita Se supone que hay una forma de bailar desnudos Pero yo no se como chingado se haga eso O de caminar desnudos Ahí vean no hay cuadritos Se le vieron sus nalgas A mi sim No se como sea pero bueno Ya no tiene entonces el El mosaico Y se supone que por ejemplo ahorita Si tomamos café Nos debe de subir la energía Que la tenemos casi llena Pero vamos a ver que tal Vamos a adelantar el tiempo Para que se termine de bañar el idiota Oh y andaba Ah no Andaba desnudo por unos momentos Por la Y esta zorra Quien sabe Ok ya listo Coger una bebida Veamos si funciona Ok se la esta tomando Bla 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 Ah si Vieron subio la energía un poco Entonces Este otro mod si funciono Se supone que con el T debería de pasar lo mismo Entonces ya vimos que este si funciona Esta tiene ganas De que no la he hecho Oh niki niki Ok entonces si funciono también ese Vamos a volver a intentar el setage Vamos a volver a copiar el El código Este cheat can be used in multiple ways Setage, sim, asadult Elderborb A ver con el nombre Vamos a probarlo Ah a lo mejor no me esta permitiendo Como se llama esta? Tmsetage Childs Dolores Sánchez Pues no ese no funciona De plano ese Vale para Vale madre si no funciona Ok bueno ya vieron mas o menos como funcionan los mods Ahora vamos a ver los personajes Ahí hay muchos otros mods que pueden aplicar Por ejemplo hay uno para Para modificar la barra Las barras estas Como en el testing cheat Del sims 3 Que era el truco para que podías modificar las barras Al picarle aquí Bueno pues así hay uno también para que puedan aplicar el truco y puedan mover aquí las barras Para que puedan mover la barra de aspiración y cosas así Hay mods bastante interesantes También el de la luz estaba padre El de los desnudos Para que lo podamos apreciar mejor vamos a quitar esta horita Bueno vamos a dejarla ahí Nada mas vamos a poner Fontaneri Acá vamos a poner una de estas Que sea ahorita ahí Nada mas para hacer la prueba Y vamos a dar Una ducha reflexiva Una ducha energica Una ducha energica ¿Qué chingadas es tomando café en el baño? Maldito raro ¿Qué? Eso fue muy raro A ver Una ducha reflexiva Y ahí está No tiene el Obviamente no tiene pene Es un hombre sin pene Pero Ya no tiene los cuadritos Y a las mujeres obviamente se le ven sus chichitas y todo Vamos a meternos a un salar donde hay una mujer Para que vean como Todos los sims ya no tienen Esas cosas Vamos a agarrar esta y vamos a venderla Listo Ahora vamos a movernos de solar Entonces vamos a guardarlo Y vamos a cambiar de solar Y vamos a agregar Vamos a darle a jugar Por cierto que la casa que tiene esta sim Es una casa descargada de internet Ay La agarramos exactamente Desnuda Ojalá por ahí ya salga pronto un parche o algo para modificar el skin del sim Y que se le vean los pezones O algo como en el sims 3 que ya los modificaron Para que se pudiera ver el cuerpo normal Pero bueno Ahí están los mods Ya les enseñé las páginas donde se descargan Y ahí está Vamos a agregar Entonces ahora los sims que hemos creado Para agregarlos simplemente les vamos a dar aquí Crear nueva unidad doméstica Y vamos a abrir la galería Cada que descargamos un sim Se va agregando aquí A la galería Aquí está Pink Vamos a llevar unidad doméstica A un Te gustaría reemplazar Funcionar Ok ahí está Pink Ahí más o menos se parece Vamos a eliminar al sim 1 Y entonces vamos a agregar Esta va a ser una casa de famosos Ahora vamos a agregar a Michael Jackson Fusionar Fusionar Y ahí está Michael Jackson Y Pink Ya por cierto ya traen sus personalidades Ella es reflexiva Segura de sí Melómana Y no le gusta el compromiso Y Michael Jackson Es experto en sabores Alegre Creativo Y un genio Y así Así agregan los sims Que Que vayan descargando de internet Y la verdad es que sí se parece a Michael Jackson Si acaso vamos a agitarle un poquito a la nariz Y la va a tener más Así Y el color de la piel Vamos a modificarlo también Porque más bien era así Ahí está Está perfecto Michael Jackson Vamos a cambiar de la ropa No Ahí está Michael Jackson No era tan Y Ahí está Muy Thriller Y el pantalón Negro A ver Este Ahí está Nuestro Michael Jackson Y ya tenemos Nuestra unidad doméstica De esta Que se llame Alesia Moore Bueno sí Alesia Moore Pink Y Michael Jackson Jugar Ya le dan Guardar y jugar Y listo Ya tienen una nueva unidad doméstica Con los sims que han descargado Y ya los pueden poner Donde ustedes quieran Los pueden poner Donde ustedes quieran Para que Los tengan en los solares Y puedan ahí Jugar con ellos Y listo Es muy fácil Agregar a los A los sims descargados También la ropa Se agrega igual Nada más que Esa me parece Que se agrega En la carpeta Mods Y ya pueden Tener la ropa También personalizada De Pokémon O de lo que quieran Bajar Por ahí hay también Destapados Metaleros Y ya tenemos Aquí a Michael Jackson Y a Pink En nuestro juego De los sims Y pues bueno Yo soy Escaso Y espero les haya gustado Este video De como instalar mods Como instalar sims Como instalar Contenido descargado De internet Por así decirlo Yo soy Escaso Y espero que se la hayan Les haya servido este video Y se la hayan pasado Muy bien conmigo Nos vemos en el próximo video De los sims 4 También voy a subir Una reseña O unos pequeños videos De Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution Que es el nuevo juego De Naruto Entonces por ahí Espérenlo Entonces Entren a la página De Gamecast www.gamecast.com.mx También visiten Nuestras redes sociales Facebook y Twitter Denle like Y por favor Suscríbanse Nos ayudan mucho Suscribiéndose a los videos Que se la pasen muy bien Que tengan buenas tardes Buenas noches O buenos días Me da un placer Haber estado con ustedes Hasta la próxima Zagutwe Yaborba Oh Zaguworba